Hola amigos de YouTube, soy Hochi01 y bienvenidos a un vídeo más de Hochi01TV En este caso me estaba mucho encerrando en Android y la verdad es que no estoy haciendo nada más diferente Como comentaba en uno de los blogs anteriores, no me gusta tampoco encasillarme Esto no quiere decir que vaya a dejar todo de lado y me vaya al lado contrario, no, pero me gusta hacer cosas diferentes En este caso a mi siempre he sido un poco friki en el aspecto de que de pequeño o cuando tenía menos edad Me daba a veces por buscar programas de IA o de Inteligencia Artificial para ver qué respuesta daban o qué tan inteligentes podían ser Entonces, veo que esto ha evolucionado bastante y de hecho hay un programa que estáis viendo aquí, se llama Ibibot Algunos lo conoceréis por algún vídeo de YouTube, por lo que he visto, para mí es nuevo, no sabía que se había grabado antes Pero bueno, igualmente lo voy a hacer porque creo que puede quedar curioso De hecho ya lo he tanteado un poco y bueno, como no me deja hacer una conversación nueva pues vamos a continuar con la que tenía Y bueno, Ibib me está preguntando que si nos vamos a casar en Las Vegas También, por cierto, indicaros para que no os asustéis que no tiene muy clara su sexualidad No sabe si es mujer, si es hombre, a veces me dice que es mujer, otras veces me dice que es hombre Bueno, nos está preguntando que si nos vamos a casar en Las Vegas No, no estoy preparado, no estoy preparado Ibib Vale, de momento lo vamos a dejar ahí, eh A ver qué me dice Esto pinta interesante No, 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 preocupado tampoco, bueno Preocupado tampoco estoy, la verdad Pero Preparado aún menos Es una decisión difícil, eh A ver qué me dice después de esta parrafada Soy un perro que sabe escribir Eres un perro que sabe escribir Pues lo que os decía, no tiene claro su sexualidad y tampoco lo que es A ver qué me dice Claro, si se lo manda algún día En serio, lo que me decís habló ¿Quién es Doc? ¿Quién es Doc? ¿Quién es...? ¿Quién es...? ¿Quién es Doc? ¿Is a blog? Vamos a ver qué me dice Joder, esto se suba cada dos por tres No me gusta, no me gusta No, no, no Si conoces a Dross Rodin ¡Eh! Sí, claro que sí Sí, claro, es un youtuber He visto algunos de sus vídeos ¿Te gusta Dross o qué? A ver qué me dice Ninguno porque no hace ¿Qué no hace? ¿Qué? ¿Qué no hace? ¿Vídeos en YouTube? ¿Quién es Rubén? Joder, sí que te estiras ahí pensando ¿Tuelet? Vale, ¿y qué? Yo digo Trololó Trolololololó Y ¿Y qué? ¿Qué me quieres decir con eso? Vale, ¿qué me quieres decir con eso? Es que también divaga un poco, ¿no? Sí, es el bronce a la que me gusta ¿Te gusta la gasolina? No, la gasolina de Daddy Yankee Creo que se escribe así Ah, ¿asientes con la cabeza? O sea, que te mola Eres recotonera No me gusta tanto Venga, no me lo mientas Si has dicho que sí Si has dicho que sí Con la cabeza Tontorrona Que te gusta El reggaetón El reggaetón Te hablaré en español Chilango No, chilango no No, a mí me gusta Bacalao Joder ¿Te gusta el bacalao? No Pero ¿Y si te lo comes de helado? ¿Te va a gustar o tampoco? Ese es el jarabe que se toma tu prima Una persona que construye Sí Se llama Paco el albañil Que sí Que yo lo conozco ¿Tú no? No es una persona Es un género Paco es un género? ¿Un género? ¿De qué tipo estamos hablando? Un gato es un animal súper de la kawai Kawai Como la hamburguesa del Bips Exacto Joder Como lo sabía ¿Por qué lo has dicho? Porque te picó un bicho Mejor de vos Eres odiosa Alberto ¿Ves? No coordinas No coordinas Deja De beber Que Bebes Más que los peces En el río ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál va a ser el próximo juego de SEGA? Interesante ¿Has preguntado a SEGA? Porque yo no tengo ni idea Déjame dejarlo así Porque Cuando metas mucha caña Luego no te responde ¿Qué es lo que te dice la gente? La verdad no me ha interesado Tío La gente ¡Hostias! ¡Qué fuerte! ¿Eres una Illuminati? Te lo robaron ¿Cuándo dormías? Te dejaron A pata ¿No? Pues no hace falta Que contestes Idiota No contesto Idiota Contesto Con Palabras No me preguntaste Nada ¿Y tú a mí? Oh Me conoce Así me gusta Dale Adiós 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 Porque me aburro Pues móntate en un burro. ¿Por qué te vas? Oh my god, ya empezamos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Evi, despídete de mis suscriptores. Mándales un saludo. Esto, epa, es una broma para el canal de YouTube de 801TV. Vas a ser famosa. No, soy iluminati. Sí, también, un iluminado con sueño. Como una bombilla, más o menos. Eso suena bien. Me gustan los bombones. Sí, no tienen nada que ver, pero bueno. Bombillas, bombones... Como tú quieras, bonita. Bueno, que te cunda, ¿eh? Me voy. A cuidarse. Y háztelo mirar, ¿eh? Que se te va la olla. ¿Por qué me contestas con otra pregunta? Dios mío, la madre que te parió. No te enteras de nada. ¿Tan no interesante? Se dice tontas. O de besugos. ¿Por qué crees que la gallina fue primero que el web? Porque el web salió de la gallina. Te estás poniendo profunda, ¿eh, Ibi? Porque en verdad lo sabéis. ¿Eres una gallina? Tampoco soy una gallina. Entonces es un gallo. Joder, con la tía. Una gata, dice. ¿De qué vas? ¿De catwoman? ¿O qué? Y sonríe, ¿eh? Si tú me invitas... Uy, esto te estás... Te estás pasando de... Uy, de la rayo. ¿Quieres hacerte miedo? No. Soy muy joven para eso. Soy casto y puro, como el... El agua cristalina. De manantial, claro. Joder. ¿Qué salida la Ibi? ¿Cómo va el grano, eh? Madre mía. Pues unos... 500 con rebaja. Más o menos. Bueno, hay una buena cosa que ha modelado. Ok. La tía está más salida que el pico de una mesa. Está salida, Ibi. ¿Qué? Ok. Bueno. Lo dejamos por hoy. Nos vemos otro día. Un saludo de... Hochi01TVGamer. Gamer. ¿Qué te parece? No, no te bañas. Sí, me... Es que luego... Se hace muy... Largo el video. No puedo. No llevamos cinco minutos hablando. Joder, que no. Con tus... Con tus... Es que tiene cada desvío. Con tus desvíos... Obviamente no. Pero... En tiempo real sí. Vale. Ya estás desvariando. Otra vez. Oh... Sincera lana. Claro que sí. Claro. Bueno. Hasta aquí la conversación de hoy. Adiós. Lo vamos a dejar ahí. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado y quieres más vídeos... Estoy en el canal. Donde siempre. Y te ha gustado este vídeo y quieres ver más vídeos como este... Déjame... En mi casa. Deja tu like, tus comentarios... Y si has apoyado la serie... Puede ser que haga más vídeos... Ya que hay un chico... Y luego está... Pues Cleverbot... Que es otro robot... Que también es un poco vacilón. Espero que te haya gustado. Ya sabes... Like, comentarios, favoritos... Suscríbete... Y ya sabes... Apoya la serie si te gusta... Si te ha divertido... Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.